...que también hay narcotráfico y el paso de personas ilegales hacia Chile. La frontera con Chile se convierte en un lugar peligroso donde la policía extrema esfuerzos para hacer los controles. Un lugar donde día a día se juega la vida y la muerte. La guerra de nadie se ha convertido en el lugar por donde los delitos tratan de encontrar refugio. El lugar donde hombres del Estado ven a la cara a la muerte y la desafían todos los días. Chalecos antibalas, armamento y muchas recomendaciones de precaución forman parte del día a día de estos hombres de la policía. Hombres encargados de cuidar nuestras fronteras. Estamos hablando de la trata y tráfico de personas, tráfico de armas, narcotráfico, apoyo a la lucha con el contrabando. Por este terreno de topografía accidentada no solamente circulan los autos indocumentados, también llamados chutos. También circulan los camiones de alto tonelaje con contrabando, acentuando las cicatrices que dejan la tierra el paso de la ilegalidad. Mientras nosotros estamos realizando patrullajes durante la madrugada, aprovechan en ese momento para poder ingresar vehículos indocumentados por este sector. Autopartes de vehículos quedan en el camino como testigos del paso de los indocumentados, algunos de ellos que quedan inservibles. Testigos desechados que la policía usa para identificar las rutas que son utilizadas. Con un electricista y otros, ¿no? Cosas que pueden dar una solución a una falla mecánica inmediatamente para poder continuar su camino. Se han logrado interceptar 100 vehículos que han sido entregados a la aduana nacional, 15 camiones con contrabando. Al margen del contrabando, es fácil encontrar extranjeros de distintos puntos del mundo, tratando de llegar hasta Chile, con o sin papeles. Viajando en los minibuses interprovinciales, camuflándose con la gente en algunos casos, y en otros haciendo evidente su presencia. Como este hombre de Sierra Leona, que intentaba llegar hasta el Pacífico. Más que todo vienen como el joven hindú. Diabeles de África, pero. Africanos. La verdad, veo muchos extranjeros. Pero la frontera aún da para más. Contrabando, pasos de ilegales y narcotráfico, convertidos en un tridente de peligro. Hace pocas horas la policía halló en el paso fronterizo 19 kilos de droga, con rumbo al norte chileno. Los denominados burros del narcotráfico intentan, día tras día, bajo la luz del sol o de la luna, perforar la frontera, pasar los narcóticos. Esta es la frontera con Chile. Estos son los actores y estos son los retos por enfrentar. El contrabando y el narcotráfico con sicarios, y el paso de ilegales con perforadores de los controles fronterizos, plantean un problema más delicado del que se aprecia cotidianamente en las ciudades. Zulma Mamani es una de las aprendidas por el caso del asesinato de dos militares en Cahuana. La mujer que fue enviada a prisión con detención preventiva solicitó una audiencia, argumentando que sus derechos fueron vulnerados. Este proceso podría realizarse la siguiente semana en la ciudad de Oruro. El órgano jurisdiccional dispuso la detención preventiva de tres ciudadanos, entre ellos Zulma Mamani y entre otros. Reclamaban que existía vulneración de derechos y garantías constitucionales en contra de sus defendidos, pero eso seguramente se va a tratar y será la sala penal que corresponde a la que defina si existen esas vulneraciones o no. Telepaís, informe especial. La justicia de Oruro determinó enviar con detención preventiva a la cárcel de Oruro a Juan Carlos Herrera Beltrán, el principal sospechoso de las explosiones durante el carnaval. Juan Carlos Herrera Beltrán fue enviado a la cárcel de San Pedro de Oruro con detención preventiva. Su audiencia duró más de tres horas, en medio de una vigilia que realizaron sus familiares y conocidos. Se ha dispuesto por la detención preventiva del imputado al haberse verificado la concurrencia de peligros de fuga y de obstaculización. Se ha determinado que la detención preventiva es la medida cautelar idónea para asegurar su presencia en el proceso. El fiscal a cargo salió de la audiencia con fuerte resguardo policial. Los allegados de Herrera comenzaron a perseguir a la autoridad del ministerio mientras clamaban por justicia. Durante la investigación, la fiscalía halló varios indicios en contra de Herrera. Entre ellos, un video en el que se lo ve mirando con las manos en el bolsillo el cuerpo de su esposa e hija el día de la primera explosión. Él, desde celdas judiciales, afirma que es inocente. No sé qué es lo que realmente quiere la justicia boliviana. ¿Por qué culpan a inocentes, a las víctimas? Totalmente inocente. Tras conocer la determinación de la juez, su mamá pedía ayuda para demostrar la inocencia de su hijo. Inocente, mi hijo, quiero cuquillas y ayudas. Juan Carlos Herrera Beltrán es el único detenido e investigado por las explosiones en la ciudad de Oruro, registradas hace más de un mes y medio, que se cobraron la vida de 12 personas y más de 60 heridos. La Dirección de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos de la Ciudad del Alto realizó un operativo en la zona 16 de julio detectando varios automóviles sin placas. Los operativos que realiza DIPROVE en la fe...